Hola, alimentando a los dos ejemplares del Museo Popular de Siloé, a la Mona y al Toro Siloé. Hoy, en una madrugada y mañana lluviosa en la ciudad de Cali, precisamente en Siloé. En ella la Mona, para hacer su banquete, como hacerla en la segunda grada, el Toro Siloé. Ahí viene la Mona, que viene a comer aquí hoy, 20 de octubre de 2022, el día del Toro Siloé, 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 3.0. Ahí la Mona le toca moverse, inteligentemente para poder sacar su comida, vamos a ver qué hace. Pues, hoy es 20 de octubre, recordemos, día jueves, bastante frío a estas horas del día. A ver qué hace la Mona. Ella tiene que sacar su comida, porque no se la vamos a poner tan fácil. Buscando. Bueno, ya saca la bolsa y comienza a comer. Siloé, te ven yo tú, Siloé, te ven yo tú. Alimentando a los ejemplares del Museo Popular de Siloé, a la Mona y al Toro Siloé. El Toro no llega allá. ¡SILOÉ! ¡Venga! Allá levantó la cabeza. Y allá ya viene. Ya viene el Toro Siloé. Y la Mona comerá tranquila hasta que el Toro llegue aquí, porque el Toro viene y la saca. Como van a ver ustedes en el video ahora. Allá ya viene el Toro Siloé. Ahí viene el Toro Siloé. Paso a paso. Así vamos alimentando a los ejemplares del Museo Popular de Siloé. A la Mona, que en este momento disfruta su comida, mientras el Toro Siloé no aparezca. Ahí viene el Toro Siloé, cadencioso. En este día frío, en la ciudad de Cali, ahí ya voltea la comida la Mona. Miren cómo la va sacando. Son animales muy inteligentes. Recordemos que hoy es jueves... jueves 20 de octubre de 2022, en el día número 114 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia. En el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé. Aquí ya viene el Toro Siloé. Vino con la Cachona. Llega el Toro, con la Mona. Vamos a ver. Ahí van comiendo. Llega el Toro Siloé. Bueno, parece que no quieren pelear en este momento. El Toro Siloé y la Mona. Van a comer junticos. Hola Siloé.